Principios y valores institucionales Nuestro colegio se basa en principios y fortalece valores. Principios de los cuales consideramos primero que las personas somos seres individuales, singulares, únicos e irrepetibles. Segundo, que somos seres sociales y de convivencia. Podemos pertenecer a una familia, una comunidad, ciudad, nación o universo. Tercero, somos seres culturales. Generamos identidad, sentido de pertenencia y nos organizamos en ambientes que incluyen creencias, hábitos y costumbres que compartimos con otros. También somos seres históricos. Tenemos un pasado que nos permite comprender mejor nuestro presente y proyectarnos al futuro. Y seguimos principios sociológicos, entre los que se cuenta la participación. Sabemos que los procesos educativos se fortalecen con la participación tanto de nuestros estudiantes y sus familias como de nuestros educadores y diferentes instancias de nuestra sociedad. La concertación es un principio ineludible en nuestro colegio, pues llegar a acuerdos es un fundamento de nuestra convivencia y de nuestro bienestar. Reconocer la diversidad es fundamental e imprescindible, pues las personas somos diferentes y por eso mismo todos somos muy valiosos y necesarios. Responsabilidad ambiental, los seres humanos no somos los únicos en este mundo y por el contrario necesitamos de todos los demás seres y de cuidar el ambiente en el que vivimos. Por todo esto el colegio se esmera por fortalecer las competencias ciudadanas y se expresan en la capacidad que debemos desarrollar todos para mantener el buen trato, las buenas relaciones y el beneficio para todos al convivir en sociedad. Principios epistemológicos, en nuestro colegio sabemos que aprender y construir conocimiento es un proceso complejo que se puede facilitar si se siguen los siguientes principios. Interdisciplinariedad, los docentes a cargo de las diferentes áreas o campos del conocimiento pueden interactuar en el desarrollo de proyectos pedagógicos o de aprendizaje uniéndose para dar soluciones a problemas concretos o necesidades específicas. Transversalidad, las capacidades esenciales tales como pensamiento crítico, convivencia, comunicación asertiva y realización efectiva, entre otras, pueden ser desarrolladas en forma transversal en todos los grados escolares, áreas y campos del conocimiento. Comparación de métodos y operaciones, los docentes dada la disciplina y en que se formaron como licenciados y las experiencias pedagógicas que han tenido, pueden hacer intercambios de conocimientos y hacer comparaciones de métodos y operaciones a fin de encontrar alternativas pedagógicas más apropiadas para sus estudiantes. Generación de conocimientos científicos y culturales, la formación integral de nuestros estudiantes nos exige ir más allá de los contenidos curricularmente oficializados, nos compromete en la promoción del comportamiento científico, la indagación, la investigación formativa y el aprendizaje metódico, buscando la apropiación, aplicación y fortalecimiento de conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, deportivos y culturales, siguiendo las respectivas metodologías. Apertura a las diferentes expresiones de la ciencia y del saber. El reconocimiento de la diversidad cultural y de las singularidades de la persona nos lleva a procesos educativos respetuosos, responsables y garantes de la diversidad conceptual en la que se expresa la ciencia y las otras formas del saber propia del arte, el deporte y la cultura. Reconocimiento y comparación de diferentes tipos de saberes y formas de aprendizaje. El colegio es un lugar de encuentro para la diversidad de saberes, las diferentes formas de aprender, los distintos intereses y los distintos niveles de conocimiento, incluso entre estudiantes del mismo grado. Por eso nuestro modelo pedagógico dialogante puede poner interacción a estas diversidades y enriquecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Interpretaciones, análisis, valoraciones, comprensiones y conceptualizaciones. El modelo pedagógico dialogante no se limita a transmitir conocimientos, es esencial la participación activa y efectiva de todos los estudiantes en sus aprendizajes. Por ello se diseñan y desarrollan clases muy activas en las que los estudiantes interpretan hechos y realidades, analizan situaciones y problemáticas, evalúan, juzgan y valoran circunstancias, entre otras habilidades del aprendizaje, para llegar a comprensiones y conceptualizaciones apropiadas a su edad y a su grado de escolaridad. Complejidad y modificabilidad. La pedagogía dialogante en nuestro colegio actúa reconociendo que tanto la realidad como el conocimiento que se pueda tener de ella es algo complejo, que no se resuelve con sencillas lecciones y que nuestros estudiantes, al llegar a cada clase, lo hacen con ciertos saberes o conocimientos que se pueden mejorar, es decir que todo aprendizaje tras cada clase o actividad pedagógica evoluciona, se modifica, se transforma buscando mayores y mejores niveles de comprensión y conocimiento. Criticidad del pensamiento. En lo esencial el modelo pedagógico dialogante en nuestro colegio se opone a toda forma dogmática del conocimiento y a toda forma de imposición de saberes, por eso la pregunta abierta es la base del ejercicio pedagógico y de la didáctica en cada clase. La respuesta se espera dando oportunidad a que los estudiantes piensen, analicen, opinen, confronten opiniones, formulen sus propias preguntas y terminen junto con el profesor reconociendo ciertas afirmaciones o abriendo nuevos interrogantes. Las preguntas cerradas cortan los diálogos y reducen las posibilidades de un pensamiento crítico o diferencial, por lo tanto se hacen escasas en el modelo pedagógico dialogante, asimismo las lecciones instructivas, afirmativas o incuestionables de los docentes. En nuestro modelo pedagógico un pensamiento crítico es el que va más allá de la respuesta esperada y memorización de la misma, es el que pone el toque de suspenso en la duda y busca la seguridad de la comprensión antes de la pasiva aceptación. Principios pedagógicos. Desarrollo humano integral, contextualizado y multidimensional. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes son formados integralmente y teniendo en cuenta su realidad y contexto, así buscamos que el aprendizaje les sea especialmente útil en su vida cotidiana, acorde con sus necesidades de progreso, la solución de sus problemas y el fortalecimiento de sus expectativas del futuro. De esta forma, en todas y cada una de las actividades educativas se priorizan las capacidades de pensar, valorar, aplicar y comunicar lo que aprende. Comunicación activa e interactiva responsable. Con un PI enfatizado en la comunicación y un modelo pedagógico dialogante, buscamos que nuestros estudiantes demuestren cotidianamente su capacidad para comunicarse responsablemente, haciendo siempre uso de un vocabulario adecuado, conforme a la verdad y recurriendo siempre en primera instancia al diálogo y al buen trato. Enseñanza ejemplarizante. La característica interestructurante de nuestro modelo pedagógico exige que los adultos seamos un verdadero ejemplo para nuestros estudiantes. Como educadores, los docentes, las orientadoras, escolares, los directivos, así como todo el personal al servicio del colegio, está en la obligación de dar el mejor ejemplo en todos los sentidos para la formación de nuestros estudiantes. De la misma manera y por corresponsabilidad, los padres, madres y acudientes tienen el mismo deber. Interestructuración. Además de ser ejemplo para nuestros estudiantes, los adultos nos reconocemos como parte activa y efectiva de su aprendizaje y reconocemos a los estudiantes también como parte activa y efectiva de su propio aprendizaje. Esto quiere decir que los educadores siempre hemos de tener en cuenta la realidad, necesidades, expectativas, saberes, logros y dificultades de nuestros estudiantes para estructurar y reestructurar las actividades educativas, al tiempo que somos los responsables de llevar a los estudiantes a lo mejor de sus capacidades y potencialidades y al logro de las expectativas educacionales de la sociedad y del país. En resumen, la educación en nuestro colegio no es impuesta ni por los profesores ni por los estudiantes, sino desarrollada teniendo en cuenta las necesidades, intereses, expectativas y capacidades de unos y de otros. Así construimos juntos una educación apropiada y de calidad humana. Principios éticos y valores institucionales. Responsabilidad. Es el principal valor por el cual todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa reconocemos nuestros derechos y deberes y actuamos ante todo buscando que se garanticen los derechos de los demás, prioritariamente los de los menores, buscando a su vez dar el suficiente apoyo y exigencia para que los estudiantes puedan cumplir con sus deberes. Respeto. El respeto junto con el buen trato son dos de los más importantes pilares de la convivencia. Saber que el otro es tan valioso e importante como yo me lleva a respetarme y a respetar, a no sobrepasar mis límites ni los límites de los demás para poder actuar conforme al pacto institucional de convivencia PIC. Honestidad. Es el fundamento del buen actuar que parte de saber reconocer nuestros aciertos y nuestros errores. Para seguir el camino a la excelencia se fundamenta en la verdad, en darse cuenta de lo que es cierto y anteponerlo a cualquier interés, ambición o egoísmo para reconocerlo y expresarlo como es a fin de corregirlo a tiempo. La honestidad nos mantiene al cuidado de lo que nos pertenece, al tiempo de cuidarnos respetando lo que le pertenece a los demás. Autonomía, superación y liderazgo. El principal propósito institucional es formar personas independientes, interdependientes e íntegras. Para ello desarrollar la autonomía, la superación y liderazgo implica reconocer estos como valores institucionales y fortalecerlos en cada persona. Buscar con ello que cada quien sea capaz de valerse por sí mismo en cada etapa de su vida y en cada responsabilidad a su cargo. Asimismo superarse personalmente y atreverse a ser líder en todo aquello que sus capacidades, talentos y reconocimientos lo autoricen. Equidad y justicia. Dentro de los principios y fines educativos de nuestro colegio está actuar en equidad y justicia. Esto quiere decir que de acuerdo con las etapas del desarrollo, capacidades y circunstancias de nuestros estudiantes deben ser tratados y formados para que se comporten. Las normas, tareas y demás componentes formativos pueden ser en esencia los mismos, pero la forma de exigirnos a los estudiantes debe estar acorde con sus capacidades, circunstancias y edades. Solidaridad. En nuestro colegio la capacidad de ponerse en el lugar del otro nos lleva no solamente a valorarlo, sino a reconocerlo y brindarle apoyo cada vez que lo requiera o a poner en su lugar para compartir tanto sus alegrías como sus tristezas, sus logros o sus fracasos. Ser solidario es estar con quien lo necesita en el momento que lo necesita y cómo lo necesita.